El tema de la paz No puedo creerlo Ayer me acosté con vos y me levanto con vos ¿Qué haces acá? Sí, vine tempranito Porque tiene un motivo todo esto ¿Saben qué día es hoy? No Hoy es mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Pero feliz cumpleaños, que seas muy feliz Estas son medialunitas, seguro que a los gemelitos les gustan No, bolas de frailes son ¿Qué pasó? No, hay determinadas cosas con las medialunas No le pasa nada Pará, mi amor, te acompaño Ahora vení No, si le viene, hay cosas que no tenés que decir No, no sabe lo que es, no puede parar Puede estar así devolviendo tres, cuatro veces más Pero son frescas No, no, ya sé que son frescas Pero la palabra bolas de frailes No sé por qué el otro día Yo le dije, te traje bolas de frailes Y me lo clavo acá ¿Te gusta? A mí me fascina No entiendo tan temprano No, que tenés que hablar conmigo Mirá que tengo un infarto No, 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 nada Mi amor, ¿estás bien? Uy, parece que todavía sí Sí, ¿qué pasó? Vamos a preparar un feca después O algo más que sí Vamos a bajar esto Una patada No, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Feliz cumpleaños Sí, ya me lo di Perdón, lo que me hiciste bien Feliz cumpleaños, perdón Eso me gustaba Te pido mil disculpas Fue medio como el... ¿Cuánto cumplís? ¿46? 50 Ni se nota, ¿viste? No, estás entero Ah, viste Pensé que tenías 50 años Pero vas a hacer una gran fiesta Of course Ah, ¿sí? Por eso gané Ah, sí Voy a hacer una fiesta Quería invitarlos Voy a hacer una fiesta Claro Y acá está la sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? En tu casa Repetime, no te entendí ¿Cuál es el chiste? ¿En qué casa? En esta casa ¿Dónde? En la casa de la polaca ¿Qué? Buen día Ay, me vas a matar de un susto Perdón Cusco, mirá Me agarra justo que vengo del súper Déjame que te ayude Vení Bueno Muchas gracias Y ahora magia Mirá lo que aparece Para vos Pero... Escuchame una cosa Yo te hago una pregunta ¿Vos cada vez que me veas a mi Cada vez que me cruces ¿Me vas a regalar flores? ¿Cómo es? Si me dejás polaca Te regalo una florería Mirá lo que te digo Me encanta Además estoy feliz Quiero compartir con alguien Lo que me pasa ¿Qué te pasa? Es un día muy particular para mí ¿Ah, sí? Sí, es mi cumpleaños No Me caigo y me levanto Pero feliz cumpleaños Cuoco, ¿y cuánto cumplís? Gracias 50 ¿50? ¿Me mantengo o no? Una pinturita Realmente Bueno, no soy yo la que lo tiene que decir Pero estás muy bien Muchas gracias Y decime una cosa Bueno, ¿vas a festejar? ¿Hacer una reunión, algo? No, no, no Yo ya hace rato que no festezco Inclusivamente con mi señora Mi filada mujer Y me da cosa No Bueno, yo te digo una cosa ¿Qué? No se habla más Imagínate los cumpleaños Que yo he organizado Y los que tengo por organizar En mi vida Imagínate Así que esta noche Se abren las puertas de mi casa Para festejar tu cumpleaños No, 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 es en serio Por supuesto Así que ya Andá haciendo la lista A ver a quién vas a invitar Y ahora te venís a tomar unos cafés conmigo Porque no se arranca un día de cumpleaños Sin soplar una velita Y pedir los tres deseos de rigor Ay, gracias Hola Muchas gracias Te juro, Juan Te juro que Es una emoción, gente Vamos a ver cuánto hace Que yo no festejo mi cumpleaños Que no sopló la velita No, está muy bien La verdad que me encanta Que con la polaca El otro día me decías Porque no querías hablar de la polaca A mí también, me parece que Dale, dale vos Es Magaruda Es una gran mujer No Magaruda Pero ahora Es un minón No quiero que te ofenda por lo que digo Pero es un minón ¿Qué me voy a ofender? Al contrario Me gusta si yo Oficié un poquito Esa relación Y ya, me parece que ya Vamos a cerrar, ¿no? Ya no hablemos más Dale, dale, dale vos Dale vos A mí me parece que ella va Ella va Sí, ella va Ella va Me parece que le acabó bien Ella va, pero ya está Ya no me cuentas más Era como para que vos sepas Porque a mí me gusta Sí, está todo bien ¿Tienes alguna? Sí Dale, comete Me la llevo para el camino Sí, llévatela Me voy a ir porque si no se va a hacer tarde ¿Sabés qué vamos a hacer? Sí ¿El festejo? Y que para mí ustedes vengan más ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que pasa es que viste como esta aurora Por mí voy a mí me encanta ¿Eh? Puede venir, no hay cual es frágil No, ya sé No, pero a lo mejor se siente mal Yo ahora hablo con ellos Le voy a cantar Pero te pido encarecidamente Yo te dije que voy a tratar de ir Yo no tengo mucha gente No, pero va a ser bueno Bueno, nos vemos después Ah, al final viste como le entraste, ¿no? Bueno, hasta luego Feliz cumpleaños, ¿eh? 50 años de siempre Vamos Uy, uy, qué cachetazo me pusiste No me diste No me pegues así Uy, qué fuerza Chao, hasta luego Mi amor Mi amor Todos se lavaran las manos, ¿no? No, sí Y vos no te lavas las manos Me pareció Ya está el relleno Pueden empezar a armar las empanadas Ay, yo quiero, yo quiero No le pongas mucho, viste Que no exploten Y aparte, bueno No se me quejan Porque los dejé faltar al colegio Sí, me pasaron a laburar, mami Ay, por favor Una fiesta de cumpleaños No se le niega a nadie Me pareció una cosa linda de ofrecer ¿Y qué onda con Coquito? ¿Qué onda con Coquito? ¿Cómo le hablas así a la madre? ¿Vos podés creer? Un poquito así para que no se dé peludir ¿Y sí? ¿Qué onda? ¿Y qué onda? No, como ninguna onda de nada Es muy amigo de papi No te creo nada De lo que estás diciendo, mamá Ay, mora No seas mala onda Está buenísimo Un poco de alegría la casa Organizamos un cumple Seguro una empanada ¿Vos de cuándo sos tan amiga del mecánico? Para un poquito, ¿eh? ¿Qué bien? No, pero igual, morita Si no, después le hacemos un cumpleaños Al chino de acá a la vuelta Al portero de enfrente ¿Quién quiere ahora? Bueno, ese no sería, ¿no? El problema Bueno, básicamente a Félix lo conocíamos un montón Y Flor de Garca resultó ser Qué sé yo Por ahí él es buena persona Bueno, chicos, por favor Estoy acá No hablen de esos temas Como si yo no estuviera Bueno, te lo dije bien Bueno, partiendo con Coquito, dale Contestanos eso Nada, ninguna onda Chicos, yo estoy haciendo el duelo De mi situación con Félix Del gran dolor que tuve Simplemente es un amigo Es una linda compañía Nada, ¿verdad? Amigo que te gusta un poquito Para nada Vamos a decirlo Para uno pudiera pasar de página tan rápido, ¿no? Ay, pobrecita No te es así Ya se te va a pasar lo tuyo Ya lo hablamos Vamos a ver Vos sabés que Para que me caiga bien Coquito me tiene que dar helado ¿No? Escuchame una cosa Anda al patio Que no estás haciendo nada Estás al cuete Te deje el escobillón El cepillo para la parrilla Una bolsa de residuos grandes Y una palita Para que me levantes Toda la ceniza de la parrilla No juegues a que soplás ¿Eh? Para Toma Ahí, toma A ver si te gusta Si está bien De cine ¿Te gusta? Porque ese es más oscuro Menos oscuro Perdón ¿Vos te estás cargando, Aurora? Me acabas de decir Que te daban náuseas Las bolas de fraile ¿Y las estás sacando? No entiendo Coco me daba náuseas Las bolas de fraile me encantan No, pero ¿Cómo se dice? ¿Bolas de fraile o bolas de fraile? No, ¿qué pasa? ¿Te estás...? ¿Son las bolas de alguien? No, las bolas de fraile Es como un mito ¿Pero por qué se llaman así? Porque había un fraile muy... No, ¿qué... Toma ropa las bolas fraile Exactamente, directamente Yo no estoy El que me está rompiendo las bolas No sé qué hacer Divino, Coco 50 años Yo lo banco a morir ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos a lo de la polaca? No sé Vos lo metiste en nuestras vidas, Juan No, yo no... Sí, lo metí No es que esté arrepentido Lo hice por la polaca Porque la vi caída Darle una mano Estrachada Ahora tenemos un quilombo doble Y yo no sé ¿Qué es mejor? ¿El remedio o la enfermedad? ¿Qué te pasa? Ahora, pero... ¿Vos me estás cargando? No, no, esco Toma Sácala No, pero entonces... Sácala No sé Mételas en el balcón No, en el balcón no ¿Sabés qué hago? En el balcón no ¿Sabés que no saco más la basura? Meto esto así Lo dejo en el balcón Ah, porque a los pajaritos les encanta ¿Qué? El pajarito, o sea Quien es Hans Se come todo Vos no probaste nada ¿Qué? ¿Estás jodiendo? ¿Qué te digo en serio? ¿Cómo estás tú? Yo el otro día saqué una tarta entera en fría ¿Vos comiste mi tarta? No ¿Yo tampoco? Hans, vos le dejás una zapatilla Un jean Una bombacha Y se lo comió Para que lo dejo fuera Ay, que se re mal Ay, mi amor ¿Te sirvo algo? ¿Querés una tostada? No, quiero un beso Un beso No saludé a mis Ay, qué linda Tenés cada vez, te juro Más panza Hola, les voy a hablar Hola Mamá está muy bien Mamá los ama Más panza Ayer pasamos una noche muy, pero muy difícil Te quiero Te amo Te amo ¿Tenés cosillas? No, no, no ¿Tenés cosillas? Uy, uy Ahí tenés a tus pajaritos cantores No, 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 no Leo, te voy a orcar Te voy a orcar Te lo digo bien Te lo digo bien, Leo Basta, basta Salida acá Salida acá Guacho, no, no, no Lo voy a matar Lo voy a matar No, no, no No, no, no ¡Socalo, Leo! Ahí está Por favor Guacho, da broma Da broma Pero para, vamos a atrever Esto es un... Ay, Dios mío, casi me mata Pero que te lo mereces Te lo mereces ¡Cállate la boca! No tenés ni idea Sí que se lo mereces Sí que estaba con tu hermana adentro Y los veo así, Juan Custó Te doy una pregunta, Hans ¿Qué haces en bolas? Estoy en desnudo siempre ¿Pero cómo siempre? ¿Por la calle desnudo? En ocasiones y el crimen Estábamos durmiendo, señores Acá no pasó nada, Leo ¿No? ¿Qué soy, boludo, Juan? No, no soy ni... ¿Qué soy, boludo, Juan? No, tranquilo, el vocabulario Vos sos un psicólogo importante Vos tenés que... Pero no soy una persona Soy un hombre que solo ama a una mujer Eso es lo que me pasa, Juan Leo, yo no le toqué un pelo a este flaco No sé qué es Juan no le toqué nada a este tipo No le toqué un pelo a este tipo No le toqué un pelo a este tipo ¡Nada! Mirame, yo te conozco bien Vos te robás todo Ya te escuché Vos robás todo ¿Lo qué? Una torta Una bola de fraile Un champán ¿Le podés robar? ¿Le robaste el corazón a mi hermana? ¡No, Juan! El corazón no Está rompiendo el corazón a mí, Juan ¿Sabés quién soy yo? Soy el psicólogo Tal vez el más importante de la Argentina No sabés con quién te estás metiendo ¿Vos tuviste algún tipo de relación? Mirame Yo te lo juro por Sigmund Pero oye Que no tuve nada que ver No le toqué Puede ser que me robé una bola de fraile Pero a eso no le toqué Pero hay alguna prueba ¿Vos notaste algo? ¿Una prueba? ¿Una prueba? ¿Dónde sacaste ese circo rojo? ¿Y en Suiza también? Todo traje de allá Todo traje de allá Todo traje Pero escucha una cosa Eso no es prueba de nada No, no, de nada Me pido culo acá Nos quedamos todos buenas Sacaste todo, Juancho Y ve que no pasa nada No, 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 no No tiene nada que ver No, no, no Pero, caro Vamos a tranquilizarme Yo no puedo Yo estoy desayudando acá Yo estoy tratando de arrancar Escuché gemidos, carajo Escuchás que gemidos Habrán sido de la Porque allá no se quimió Yo no soy de gemir ¿Vos gemiste? ¿Vos gemiste? No, yo no gemí ¡Yo no gemí! ¡Yo no gemí! ¿Vos gemiste? Yo no soy de gemir A ver, gemí Soy más muro Gemí Gemí ¿Eh? Era él No sé, era así Pero no lo hice nunca Leo, me tenés Me tenés que creerlo Juancho, no me suelta la mano No, yo me tengo que ir No, no, no Juancho, no me suelta la mano No, si ella te dice Que no tuvo relaciones No la largues ahora Un día al casamiento Te lo olvido, por favor Son horas Ya estamos para el casamiento Faltan dos, tres No la largues Imagínate vos llegás a tu casa Y Aurora está así Así como Así como Con una mujer O con un hombre O con lo que quieras ¿Cómo con una mujer? Bueno, puede estar con una mujer No discrepan No me metes Mira, no me vices a psicoanalizar Yo me voy adentro ya bastante Tengo con el día de hoy Bueno, eh Chicos Vamos a ir a casa ahora Y hablar como tres personas civilizadas Amor Yo no estoy civilizado Yo no estoy civilizado Amame, Leo Yo me quiero ir No, no, no De ninguna forma Me van a escuchar Me van a escuchar Los dos ¿Ves que es buenísimo? Sí, sí O sea que todas las recargas Que hago en noviembre Se duplican Sí, a menos que quieras Hacerte socio Que lo que quiero hacer Que en vez de duplicar Se te triplican ¿En serio? Sí Bueno, vamos No, no, no No hay que ir a ningún lado Abuelito Tienes que mandar un SMS Al 3388 Con la palabra Asociarme Y listo Ah, buenísimo ¿Me lo podés hacer vos? Dale Hay que repulgar, vengan Mi loco Ayúdeme, dale Algunas para reculgar No, no, no Dale, bueno Todo el mundo a repulgar Sí, no, no pienso terminar sola De falta como 50, de verdad Muy bien, hijita Te estoy reayudando Divina, divina Eugenio, atendemos una cuestión Eh, yo que te pedí Que hicieras en el patio Eh, barrer Barrer ¿Y vos qué hiciste? Barrí No, vos no barristes Vos juntaste todas las cenizas Las hojas y la mugre Arriba de la rejilla Dejala a tu hermana tranquila Arriba de la rejilla Llega a llover y se inunda todo Yo te dejé ahí Una bolsa de consorcio enorme Para que vos con la palita Metas todo ahí adentro ¿Te ves? Porque viene un viento Y se ensucia todo ¿Entendés? Dale, manu Voy para allá Ahí está, muy bien Yo también Llevo esto para allá Ay, timbre Ah, dejá, dejá que voy yo Ay, bueno Ay, gracias, Lautaro Buenas, buenas Buenas, buen día ¿Qué tal? Permiso, ¿eh? Permiso, hola Coco, llegaste Sí Qué bueno Las cositas Sí, querés ir pasando Allá está la cocina Perfecto Y ahí tenés salida al patio Hasta el hielo Podés poner las bebidas Ok, gracias Qué bueno Pero que ahora se me cae Y no encuentro ninguna de las dos ¿Estás saliendo con el repartido? Es solo clase en la universidad Eh, Leo Yo te voy a explicar ¿Sabes cómo se llama Lo que pasó acá? Leo ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama nada 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 de nada Leo Nada 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 de nada No Nada como decir nada No te puedes re-regir Hans, la estás cagando Callate la boca Callate la boca Eh, Denise Quiero suspender todo Quiero suspender nuestro amor Nuestra pareja Quiero suspender el casamiento No lo digas No lo digas No lo digas Quiero suspender el casamiento Lo que yo estuve haciendo Fue cubrir el espacio Que dejó este muchacho Mirá, no te vas a ser gracioso Bombón suizo Eh Hans, la estás garrcando Hasta la marica Así que picátelas Pero no podemos ser más europeos Con la mente abierta Mirá Eh, europeos no Soy latinoamericano Soy argentino Soy porteño Soy judío No quiero saber nada Con eso ¿Jurío? ¿Jurío? Sí, jurío Qué raro ¿Qué tiene de raro? No, que no tener los rulos acá colgando Tengo una enfermedad alopecida Se me cae el pelo ¿Sabes lo que es alopecida? No tengo la menor idea Bueno, muy bien Eh, es momento de que te vayas ¿Sí? Fíjate las dales ¿A dónde querés que vayas? No sé, ándate al balcón, Hans O si gustan más, ándate al baño Por favor Bueno, a donde quieras Leo Leo, vení Sentate Por favor, hablemos tranquilos ¿Podemos hablar tranquilos? ¿Podemos hablar tranquilos? ¿Podemos hablar? Yo puedo ¿Y yo? ¿Vos podés? No lo sé Estoy muy lastimado Muy lastimado Leo Yo tengo adoración por vos ¿Vos tenés una idea de lo que yo te extrañé a vos, Nacho? No parece No parece Leo No me hagas un gestáltico Es lo uno que te voy a pedir No me digas Vamos hasta acá Por favor, te lo pido ¿Venís? ¿Qué? Vamos hasta acá Ay, no, Leo Bueno, no sé, no sé Yo lo que no quiero es la truchada, ¿viste? El caretaje Me parece horrible esto Y bueno, es así A veces hay que ensuciarse el culo Pasá, pasá, Pato Buen día Estamos acá hablando con Dani Sí Porque, está bien Reconozcamos que estuvimos mal en no decirle las cosas como... ¿Qué mira? Ah, no, es para él Las cosas como son, ¿no? Esto es verdad Sí Pero está entendiendo, ¿no? No Te lo puedo explicar si querés ¿Cómo? Que te lo puedo explicar si querés No, yo sé que estuve mal en ocultártelo No decirte la verdad ¿Cómo eran las cosas? Pero quiero... Quiero que entiendas Que lo hice con la mejor intención Porque... ¿Me podés mirar cuando te hablo, por favor? Es muy interesante Mirá Si estoy escuchando con los oídos No, pero quiero que te mi... Bastante que te estoy escuchando, Pato, dale Dale, la verdad Pero te estoy diciendo la verdad Esta es la... Te abrí mi corazón Te estoy diciendo que lo hice con el mejor amor Que tus sueños se tienen que lograr Por eso quiero que entiendas Que lo hice con... Con la mejor intención Lo pensamos Una cosa... De verdad Creo que todos los artistas... Es una cuestión de marketing Tenés que entender Eh... ¿Me dejas un minutito en privado con... Sí... Una cosa de mujeres Sí Quiero decirles Ya una cosa Dani ¿Vos viste lo que es estar sola en la vida? Mirá esto Sola Sin ninguna contención Ninguna protección Nadie que me contenga Perdón, que tiene que ver eso con la música Ah, no, me parecía que por ahí entraba Estuviste mezclando Sí, estoy mezclando Sí, está mezclando los temas Se nota que... Se mezclaste Que... Pero quiero que entiendas Quiero que entiendas Que él te quiere proteger Que no te podés quedar sola en la vida Como yo ¿Entendés? Ya está, Pato Michelle, quiero decirte que... Ese príncipe azul que estás esperando va a ayudar en cualquier momento Bueno, te pedí privacidad No que escuches y vengas con un consejo al respecto ¿Eh? No Las cosas... Dale Chicos, basta Me estás poniendo mucha presión ¿No entienden que es horrible estar en este lugar? Pónganse cinco segundos y me van a entender Ah, ¿nos cambiamos? No, es una manera de decir, chicos Ah, perdón Ah 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 Ahí está Ah 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 Chicas, ¿ya llegaron? Hola Ay, mamá Me asustás ¿Qué haces acá? Hija, no me asustes Buen día Buen día, ¿me decís? Vos me asustás ¿Qué haces? Ay, pero no me grites Es muy temprano ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces toda tu ropa? ¿Qué pasó? Tu padre, tu padre, tu padre ¿Se pelearon de nuevo? No sé No me eches a la calle Que no tengo a dónde ir Te lo pido, por favor No te voy a echar a ningún lado Contame qué pasó Bueno, no te voy a contar nada ¿Qué pasó? Bueno, tirame un titular Claro, un titular Tu padre no cambia más Orlando Andrés Siempre el mismo Dice que cambia, que cambia No hay que darle bolilla ¿Lo encontraste con otra mina? No, si eso Que se te haga la boca a un lado, Mirano Si eso hubiera pasado No estaría acá Bueno, me decís Orlando Andrés El mismo de siempre No cambia más Pensé No, abrime esto Abrime esto Que me quiero levantar Bueno, ¿pero qué haces acá, mamá? No me dejes así Bueno, contame qué pasó No, no, no No te voy a decir nada Que está enganchada, mamá Ay, cuidado El camisón ¿Me vas a contar o no? No, no te voy a contar nada Hola, ahí voy Bueno, gente, mamá Contame, dale Está bien ¿Quién es? Miguel Por favor Miguel, mira ¿Por qué no me decías? No tengo ¿Vos me llamaste al teléfono? Abrí, gladiador ¿Por qué me decís gladiador? ¿Qué pasa? Pero es mi amigo Pero vengo de discutir Mira, tengo cinco minutos Aquí estás de blanco Te quedas bien el blanco igual ¿Cambiás el perfume? No, no cambié el perfume Te veo bien Hay una energía Ya es linda La energía que hay en la casa Es una persona Que a mí me cae muy bien Yo te aprecio muchísimo Pero cuando me dorás La píldora Es que me vas a... ¿Por qué? No, no, no Están pasadas Están vencidas esas, ¿eh? No parece No, vamos a comer cualquier cosa No, ya venís de... Escuchame Gaseosa Gaseosa No, primero decime ¿Qué querés? ¿Qué me vas a manguear? Tengo un rival Con una coloradita Divina Roxy ¿Te acordás que te conté? Todos tus problemas Son las mujeres La ventosa Que hacía una cosa Divina ¿Qué significa? Llegaba a lugares ¿Qué significa? La pozo es un ordinario ¿Por qué? A mí no me gusta Es un humor machista Feo, antiguo ¿Por qué me haces? ¿Pero qué es un humor machista? Es un rival que tengo La conozco de los 16 años A Roxy ¿En serio fue una novia tuya? Sí, y varió a Taimelda ¿Qué sabía? Corregio de la Vuelta ¿En serio? Corregio de Monja Divina ¿Pero que tiene una relación ahora? Sí, vive acá a la Vuelta ¿Lo podés creer? ¿Qué es el contrardo? Bueno, nos encontramos acá ¿Y andá encontrarte con ella? Dame un segundo No, no El otro día me mandeaste En mi oficina Sí, pero me entregaste a Rubio Que no sabe hablar No, pero Un quemo total La quisiste caretear ¿Y qué pasó? ¿Te plantó? Por tu culpa No, me hace todo por la mitad No, esto no te lo puedo Un favor te estoy pidiendo Un favor Todos los aumentos ¿Quién te los consiguió? ¿De la empresa? ¿Yo? ¿Qué miras? Ah, bueno Yo tenés razón Bueno, entonces un tiro Para el lado de la justicia Pero si querés pedir el departamento Haz una cosa Si es lo mismo Pedíselo a Denise A mi hermana Dos cosas Primero es el amor de mi vida Y segundo No es este departamento Es el de tu hermana Por eso es lo que te acabo de decir Pedíselo a mi hermana No, no, bueno Hablá con ella Porque yo no puedo Porque tu hermana está herida conmigo Porque probó el caramelo santo ¿Entendés? ¿Qué es el caramelo santo? Hubo una relación sexual con ella Uy, no me cuentes Pero ¿por qué? Bueno, bueno Está bien Ella me buscó No, no, para A vos te gusta hablar de sexo Con una alivianidad ¿Sos mi amigo? ¿Con qué que me hablo de sexo? Pero no hablas a mi hermana Si vos tuviste una relación íntima No me lo cuentes Es feo Estoy harto de Discutir con mi hermana Con Coco Con la polaca Yo estoy harto de pedirte cosas Y que me digas que no Me bajas siempre la persiana ¿Me podés ayudar? ¿Le podés pedir el departamento De tu hermana? Es media hora ¿Tú viste relaciones vos a mi hermana? Vas y le decís Bueno, limpio La voy a jugar yo Si aquella vez no funcionó A lo mejor lo intentamos Y ya te lo voy a prestar Está bien Así te va a ir en la vida Y sos un desagradecido Que no sabe cuidar a los amigos Yo no sé cuidar a los amigos Me vení maquiando cosas Dejame que sigo con esto Ya, hasta luego, Juan ¿Qué te pasa? Es un viejo truco esto Te lo golpeo un poquitito De ambos lados Lo pone en agua Dos horas ¿Sí? Sí Dos horas Con sal gruesa Mucha sal gruesa Ahí va Le saca todo el aire con esto ¿Qué significa? Cuando lo mete a la parrilla No tiene que estar pinchando Lo vio Que pinche salte Se mancha Y además que cae en el carbón Consume más fuego No tiene ningún sentido Con esto anda perdido Veo que usted tiene Una cultura lloricera Extraordinaria No es para mandarme la parte Pero la verdad que sí Vamos a aprovechar este momento Suegro Sí, no, suegro no No, suegro no No soy su suegro Yo soy el padre de Juan Bueno, pero Juan Si esto es como un hermano para mí En todo caso sería su padrastro No su suegro Bueno, no etiquetemos No etiquetemos No etiquetemos No etiquetemos No andemos con esa cosa que es feo Por favor Yo sé que usted me dio fifí No, 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 no No me diga fifí Porque si me dice fifí No sé Me siento un perro chihuahua No, bueno, no es para eso ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le digo? No, dígame, por ejemplo Que tengo charm ¿Qué tengo? Charme 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 Allure Glamour Glamour Gárgara Tipo refinado Le gusta Ahí está, refinado Me gusta Ahí está Yo sé para qué lado Ustedes lo conozco perfectamente bien Sé que tira para los tacos altos También lo sé bien Bueno Sí, pero hasta ahí Quedémonos tranquilos En el molde, por favor, le pido Vale Yo me manejo muy bien con los chorizos Y sé lo que hago Muy bien ¿Ok? ¿Quiere que le diga una cosa? Sí Yo también me manejo muy bien con el chorizo A prender el fuego Bien Ahora, yo, la verdad, es mi humilde opinión, ¿no? Pero Rosita se está pasando, me parece Bueno Ay, pero pobrecita Che, no digas así Que el marido la engañó Y no tiene donde caerse muerta Perdón, ¿usted cómo sabe eso? Ay, querida Porque llegué y estaban discutiendo Me decís de usted Soy Mabel Tuve que escuchar todo ¿Sabés cuál es el tema acá? Que Orlando no cambia más No, obvio No te preocupes Déjame que ponga eso ahí Después la devuelvo Pero mamá, no es así Sí que es así Yo te explico No te puedo conectar a vos A la una de la mañana Ir a tocarte el timbre Para pedirte un huevo Yo tengo todo acá Y con esto me arreglo Pero vos no podés cocinar acá Si no tenemos cocina Sí que voy a cocinar Porque el otro día iba por la calle Y pasé por una perretería Y ahora venden unos anafesitos Chiquititos que son un amor Parecen de juguete Unas cocinitas chiquitas Que te la venden con un aerosol A gas Es de camping Y ahí podés poner un huevo Una salchicha Pero esto es un centro de estética Y vos no te podés instalar Como si fuera un camping Qué mala onda que tenés conmigo Qué desagradecida que sos 25 horas de trabajo De trabajo, de parto Ya lo sabemos todos, mamá Mira ¿Dónde está Rosa? Quiero saber Papá, te lo pido por favor No quiero escándalos Tengo dos clientas Este es el momento Que se apacó Usted no tiene televisión Miranza Ahí está como una rata Escondida Estás como una rata No hagas escándalos En el trabajo de tu hija Donde se gana la vida No me necesito Mucho más, Rosita Acordate lo que te digo No voy a perdonar Con todas las cosas que yo te hice Todas las cosas que yo te hice Todas las cosas que yo te hice Perdón No, no No, no Ahora, yo te estoy escuchando bien, chica Estoy tratando de asimilarlo ¿Qué? No lo puedo creer Qué salvaje que me quiere echar la culpa a mí de todo Muy bien, Rosa Muy bien, por fin Le está dando de ver a su veneno Muy bien Mamá ¿Vos estás engañando a papá? Ah, vos también me vas a atacar a mí Diceme una cosa ¿Cómo se llama esta obra? ¿La culpa la tiene Rosita? ¿O Rosita la torranta? ¿Eh? Pensalo ¿Qué haces, Gancho? Hola, vení ¿Cómo te va? Bien, acá estoy agotada Pero feliz Feliz, Gancho Está hermoso La recargada de bolsa Sí, sí Estoy bastante cargada Vos también estás cargada Sí, porque me queré tan loco con el tema del beso Bueno, ahí está Eh, Gancho, bancame ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sí? Con el tema del beso, como lo llamás vos Concretamente fueron tres besos Porque yo los tengo contabilizados Y empezaron y terminaron ¿Sí? Yo quiero hacer hincapié en que no los vuelvas a mencionar Sí, pero yo me queré loco Porque vos sos una latinoamericana muy fogosa Yo no estoy acostumbrada a eso La verdad que, Dene, pareces brasileira Bueno, eh, mirá, déjame corregirte que, eh, de brasileña Yo no tengo un pelo ¿Sabés de dónde vengo yo? ¿Por qué de dónde? Lo, lo tenés a Napoleón Bonaparte Directo, directo, sanguíneo, desde Francia vengo yo Sí, pero yo no estoy acostumbrada a lo latinoamericano Las suizas son frías Yo, por ejemplo, digo Renis Renis Y se me, mirá cómo se me pone la piel de gallina Me pongo roco Bueno, primero bajá la voz ¿Sí? Porque al lado hay gente ¿Estamos? Y segundo, Gancho Ay, Gancho, ¿me estás? A ver, yo me fui acá con quilombos Confundida Me fui a distender ¿Sí? Vine muy bien Porque hoy por hoy inauguró la Feria de las Naciones ¿Sabés? En la rural, que es un predio que tenemos acá en Buenos Aires Y yo fui y la vacié a la feria ¿Sí? Me llevé todo Y venía bien Así que lo que te pido es que me dejes en ese estadio ¿Puede ser? Y yo te pido una bolsa con algo Con una cosita, algo, un detalle Vos, déjame ver Este, creo que hay algún souvenir de Hungría Te puedo llegar a dar, va Déjame que lo busquen Dame una cosita, yo con una cosita Sí, sí, creo que hay algo Creo que hay algún souvenir Me conformo con algo chiquito Va, está bien Bueno, le dejo anotado, gracias Hola Hola, ¿qué tal? Ay, buen día, señor Custó 15 minutos tarde, lo voy a anotar Me gusta el humor que... Perdón, ¿yo tengo que marcar tarjeta acá, polaca? Y bueno, sí, yo soy la recepcionista Tengo que anotar todo, todo veo, todo quiero ¿Por qué me haces boca así? Todo veo y todo quiero Yo también, te quiero mucho Me gusta verte Me sorprende que estés trabajando acá Mirá que yo soy un alto ejecutivo de la discográfica Ni hablar, pero igual, aunque seas un alto ejecutivo Te tiene que dar el promedio mensual de las horas, ¿entendés? Bueno, te da, amor Es como que tenés que tener tres horas por día Es como que estás diez minutos Por semana Claro, todo el mundo me dice que yo no vengo nunca a la discográfica Lo que pasa es que lo mío es la calidad, no la cantidad Eso ni me lo digas ¿Eh? Ni me lo digas ¿Por qué? A vos de calidad sos premium, premium, premium No empecemos Primera clase No Sí, 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 sí No, estás, estás bonita Polega, te lo digo de corazón ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó? No entiendo Sí, te estoy diciendo bien que estás bonita Que me gusta como estás Que estás como... Al final, viste que lo de Coco Ah, ah, ¿qué te parece eso? Lo del cumpleaños, viste Ah, lo del cumpleaños ¿Qué hacemos? ¿Qué es? No, porque me dio pena Me dijo que cumplía 50 50 años Está muy bien, ¿eh? Lo último que le festejaron fue la mujer Que viste que... Sí, sí Bueno ¿Qué? No, falleció Hay que decir las cosas No hay que tenerle miedo a esas cosas Falleció, falleció Sí, yo también Todo el mundo tiene Hay que decirlo Y entonces dije, bueno En casa somos tantos Hay tanta gente en casa Los chicos Que se me ocurrió ofrecer No te enoja, ¿no? En casa Me encanta, me encanta Me encanta que empieces Es como se va encaminando todo ¿No? Con Coco Hasta ahí ¿Hasta ahí qué? Hasta ahí, encaminando nada No, encaminando Buena, 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 buena ¿Qué tal? O no nos vemos nunca O nos vemos todo el tiempo Tenés razón Sí, acá le estaba comentando El tema de tu cumpleaños Hola, mi reina ¿Cómo estás? Mi reina Sí, está muy bien ¿Qué te dice mi reina? Una gran mujer es una reina Sí, claro Por eso se lo digo Es una reina Mirá, la sonrisa No, la verdad que Mirá, no, no digas así No tendría que hacer Y se lo digo siempre Vaya, una actriz Vos tendrías que hacer Una publicidad de pelo Ah, buena idea Justamente, sí No, de verdad te lo digo Dejo 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 No, porque He hecho muchas publicidades Bueno, los dejo charlar Yo me tengo que ir un segundito Ah, bueno Sí, sí, sí Bueno, pero mejor nada Te llevo tu cafecito Sí Yo soy molesto Yo perdí Pero no, Coco Me dio celoso Ay, bueno Si te quería decir Viste, si hace no sé qué Pero parece que es tan celoso Que lo hagas en casa Lo vi en casa Igual lo vi en casa De estar celoso No, es una broma Está contento No No, no No tengo descanso No tengo paz ¿Se equivocó? No, no estoy equivocado No, se equivocó Esta es mi oficina Qué egoísta lo que me decís Qué egoísta Tantas veces viniste a mi consultorio Te ayudé No te cobré Muchas sesiones No te cobré Sacaste la vida adelante Cada vez que yo fui a su consultorio Lo llamé ¿Me puede atender? Bueno, sorpresa, Juan ¿Qué pasa? A mí ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a vos con la sorpresa? Pero no importa ¿Con la sorpresa? Tengo varias sorpresas ¿De quién? Deniz ¿Qué pasa con Deniz? Mirá, Polaca Yo venía por lo siguiente Sé que ustedes están ocupados Y trabajando no me gusta molestar Lo que menos quiero es interrumpir Pero ando buscando a Miguel La quiero invitar ¿Qué te parece? Está buena Ay, qué caballero Venís a invitar a la gente personalmente Que la conozco hace mucho tiempo Qué lindo gesto No, no, pero Varias veces le levanté el tapón Despreocupate, ¿eh? Yo le dejo anotado Lo más probable es que vaya con Miguel No hay problema No hay problema No te molesta Para nada Ese es mi casa igual Pero bueno, te pregunto Por supuesto Si vos lo decís vos, ya está Yo le dejo dicho Gracias Un baño Sí, ahí, mirá Enfrente a la oficina de Juan Ah, ok Sí, gracias ¿Qué pasa con Deniz? Que no entiendo ¿Me engañó o no me engañó? ¿Eh? ¿Me escuchaste, Juan? Sí, lo escuché perfectamente ¿Me engañó o no me engañó? No lo sé Yo no puedo responder por Deniz Mi hermana No sé la hermana, Juan No, a ver Usted se va a casar con... El planeta Deniz Es un planeta muy amplio Perdón que moleste, Juan Perdón No, lo que pasa es que no Pasé, justo escuché Que él decía El novio de Deniz Sí, sí El señor es el novio de Deniz Lopoldo Fishman Encantado ¿Cómo te va? Escritor, pensador, psicólogo Bueno, psicólogo de... Sí, fue mi terapeuta Mucho gusto Coco, tallerista, mecánico Algo de amortiguador Bueno, soy mecánico De algún modo soy mecánico de la vida De la vida también Que linda para la gente Qué lindo eso Qué linda frase Me encanta Ari Paluch parece Escúcheme una cosita No, yo aprovechaba Porque ya que es prácticamente de la familia Quería invitarlo para mis cumpleaños ¿Por qué invita a todo el mundo? Esta noche... Estás invitando a todo el mundo Como pasas de una lista Van a ser Parece un casamiento Más que un cumpleaños Pero la polaca me ofreció No, vos haces dos ¿Soy tu poniado, Juan? Sí, ya no sé ¿Soy tu poniado? Perfecto, yo no discuto más No, no, no No, el problema es que no te estás con un regalo Ese es el único problema ¿No me ha engañado o no me ha engañado? ¿Otra vez? No, lo pasa es que tiene un problema con mi hermana Me pregunto así Ah, con Deniz Con Deniz Y yo le estoy diciendo que no, no ¿Cómo le van a engañar? Mi hermana jamás te engañaría Yo te diré la cosa así Juan te lo dice No, si me lo digo hablando No, no, no No, no, no No, no hay una persona que... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Permiso, sigan charlando Bueno Vamos, Juan Te voy a regalar un libro mío Yo escribí muchos libros ¿En serio? Sí, sí Vos qué linda, me gusta El tema de los libros siempre me gustó Mi vida, mi obra Es para vos Éxito en todo el mundo Bueno, vamos a tomarnos este whiskón sin hancho Ay, qué rico Sí Me encanta ver el whiskón Bueno, me alegro Siempre soy Porque lo que te tengo que pedir básicamente Es una manopla Ven y seguime Sí, dale Seguime, nos ubicamos Eh, yo necesito, ¿sabés qué, hancho? Mirá, que vos hables con lo que sería Leopoldo No No, Leopoldo es una mala persona Es marabraro Es muy agresivo Y a mí no me... No, no me quiere Bueno Yo no te digo que no a eso Es tu opinión sobre él Pero yo preciso que vos hables con Leopoldo Porque hoy por hoy Él es mi pareja estable Mi norte Hacia donde yo voy ¿Sabés? ¿Y lo nuestro? ¿Qué? ¿Y todo lo nuestro? ¿El beso? ¿Y todo lo lindo que pasó entre nosotros? Ah, vos lo comentás Por el tema del beso Lógico, lógico El beso estuvo Yo no te digo que no No, y fue... Fue... Fue bien el beso Bueno, fue un beso estándar De la media para arriba Bueno Bueno, no hay problema Igualmente yo Hoy por hoy No tengo ganas de hablar del beso Que fue un momento Yo... A mí me cambió todo Todo el sistema Mirá cómo tengo la cara La piel La tengo de otra manera Bueno Yo te agradezco Yo te agradezco Pero sinceramente Ya está Uno segundo de confusión No tengo que no Pero ya está Ya estaría ese tema No, no, no Sancho no te expusas Te estás exponiendo muchísimo Uy, me expuse mal Sí, te expusiste muchísimo Porque vamos a ir hasta acá Te lo digo como terapeuta No Vamos hasta acá Pero yo no creo en la terapia No Los psicólogos me parecen Ladrones, toros Bueno Da la casualidad que El psicólogo Sí, hoy por hoy Es mi marido ¿Está bien? Lo puedo Yo me voy a casar con lo puedo Yo estoy enamorada Ay, no De él y de su psiquis Ay, no, sí Ajeme ¿Qué te pasa? El corazón me hizo como Se me apretó Se me hizo como una pelota Bueno, yo te pido soris por eso No me puedo No me puedo hacer cargo de esto Te pido mil soris Si son sinceros los soris Sí, sí Hubo una confusión Fueron unos microsegundos Pero ya está ¿Está bien? Así que vos tenés que hablar con él Y convencerlo De que entre nosotros Nos dos nos pasó Naranja ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo Pero lo voy a hacer por vos Y porque sos una gran mujer Y lo voy a hacer por eso Nada más Bueno Pero Yo necesito que vos a esto Me lo Me lo garantes ¿Vos necesitas que te haga Te ponga el gancho? No, no hace falta que me lo firmes Pero sí necesito Que lo hables Y que me lo digas Que vas a hablar con él Sí, yo te tengo que pedir Un favor también a vos Ah, bueno Ahí viene la cosa Está bien Sí Yo no tengo dónde quedarme Para nada Y necesito quedarme en un lugar No me eches de acá Lo único que te pido es eso Eh Mirá ¿Sabés qué hacemos yo? En todo caso Lo puedo llegar a cotejar a esto Paso una serie de Excel De Powerpoint Lo vas a... Lo puedo cotejar No te lo puedo aseverar Sí Estaríamos necesitando Que sea una certeza No sé por qué le ves inconveniente Son tres shows Nada más Que tenés que confiar en mí ¿No entendés Que no me gusta que el público Sea pago, Pato? Pero escuchame una cosa Miguel está de acuerdo En todo esto Y Miguel sabe mucho La tiene muy clara Yo no quiero ser una carola cualquiera Una hueca Así, una mantenida No me interesa No ¿Sabés qué? Me doy cuenta Que algo te está molestando Y ya sé lo que es Es el tema de la plata Vamos a hacer un pacto Entre vos y yo A ver Cuando vos llenes teatro Grabes muchos discos Que va a ser muy pronto Me devolvés la plata Y ya está Ese es el problema Bueno, peso por peso Te devuelvo Peso por peso Como vos decís Despreocupate Yo te tomo su préstamo Hácelo Hácelo de cuenta Que es un préstamo Bueno, ¿y dónde ¿Dónde serían los shows? Bueno, estoy pensando En un teatro muy importante Ya pensamos mal, Pato ¿Por qué? Yo no puedo hacer un teatro ¿Cómo que no? Porque no me conocen Ni mi vieja No puedo Perdóname, perdóname ¿Vos no saliste un reality? No, sí ¿Y entonces? Bueno, tampoco fue el reality Ah, pero bueno Pero esto va acompañado con prensa Va acompañado con afiches Sex Club Por toda la calle Daniela, la ganadora del reality Única vez Único show Quiero que confíes en mí No voy a ir bárbaro Despreocupate El teatro va a estar mitad No te voy a mentir De invitados, prensa Y el resto se va a vender Oye, extras La palabra extra Ya me pones mal No, no, no Pero son extras En el sentido Que van a ver celebrity De gente de las radios Que se va a dar al concurso Esas cosas Bueno, pero te devuelvo Peso por peso Peso por peso ¿Vos arrancar ahora? Con adelanto Una parte Toma, Pato Tomalo Te lo pido por favor Yo después te voy a ir a pagar Ok, te lo pido Gracias ¡Cautaro! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Me asustaste! ¿Pero qué? ¿Tenés llave de acá también? Sí, yo tengo llave de todos lados ¿Sabes que tengo llave De lo de la vieja todavía? ¿Está bien? Así que acá estoy Ay, Dios mío Eso es algo terrible Por favor ¿Qué pasa, Denise? ¿Me explicas que son estos Chorizos que tenés en la mano? Este es el chorizo de Coco ¿Verdad? ¿Qué chorizo? ¿Qué coco? ¿Quién es Coco? Coco, Coco Es el mecánico de Juan De tu hermano ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Bueno, le estamos festejando El cumpleaños a Coco Y estoy lavando los chorizos Ah, ahí está Sos increíble, Lautaro De verdad Te encargas de cualquier cosa Cualquier chorizada Menos lo que tiene que ver Con tu familia Por favor Siempre estoy haciendo cosas por vos No me digas eso Últimamente te presté Veinte mil pesos Para sacar a Hans De la cárcel Sí, ¿sabes lo que me hiciste con eso? Un mal Irreparable No me tendría que haber dado A la veinte lucas Me tendría que haber dado Un consejo Y decime Denise Focalizate en Leopoldo Porque ahora Está fuera Hans Y está en jaque Mi matrimonio ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, nada Salió Hans Y me mandé Una Apenas Apenas Le di un besito De nada A Hans Y Leopoldo se enteró A mí me gustaba Hans Polinecia Polinecia A mí también A mí también Y me lo mandé Me mandé un delicio europeo ¿Pues sabe qué pasa? ¿Qué? Leopoldo es demasiado argentino Para entenderlo ¿Sabés, viejo? Sí, eso es verdad ¿Querés que te diga? Hay una terapia nueva Que es fantástica Que creo que te va a hacer muy bien Vamos, viejo Manipula el chorizo Manipúralo No salgo, no salgo De mi asombro Me encanta Como que lo ve Es una maravilla Fulaca Muchas gracias Sí, me alegro tanto Mirá las lucecitas Que te puse en el patio Te iba a decir Parecía luna de Avellaneda Gracias a recordar Porque cuando yo era chiquito Hubo un club de barrio Y te preparaban Haciendo los carnavales Todo con mesas de lata ¿Te acordás? Sí Esa silla de lata Bueno, no te me pongas Melancólico No, melancólico no Pero emocionado sí Porque no sé cuánto hace Que a mí nadie Me hacía una cosa esta ¿En serio? Sí Ay, bueno Entonces me alegro Que sea yo la persona Que te hace un homenaje En tanto tiempo Sí Es que vos sos Sos especial Por la calle Especial Mirá que me han dicho cosas A mí, ¿eh? De todo me han dicho Pero Especial no ¿Ah, no? No Sos muy especial Ah, bueno Ahí está Se largó el juego De las estatuas Nadie me ha avisado Nada Yo me prendo, ¿eh? En ese sentido No te agarra No hay parados No hay parados No sucede que los Los ojos de la De la polaca Me Me capturaron Me capturan los ojos De tu ex cuñada Mirá, este Lo de ex cuñada Te lo voy a corregir Cocoto Sí, porque ¿sabes qué? Para mí Con Ingrid Vamos a hacer cuñadas Así Vitalisiamente Así no me diga Que no me voy a liberar Nunca de vos Ya, lo nuestro es Hasta que la muerte ¿Sí? Y este chori No se pare Me encanta, ¿eh? El dúo que hacen Son muy divertidos Si nosotras te contamos Lo que nos mandamos Cocoto Estamos hasta el cumpleaños Tengo un año que viene Pero dale Contame que me encanta Pero, ¿todo a la noche? Voy a entender ¿Vos invitaste a mucha gente? Los amigos, sí Perdóname Me tomé el atrevimiento Pero, ¿no? ¿Sobes tu cumpleaños? Son mecánicos amigos del barrio Pero comienza la fiesta Que es lo más lindo Ah, sí, sí Me imagino Debe ser un agente Soñada Es un tipo Coco El mecánico Es tu candidato Yo te lo busco Pero, ¿qué candidato? Esa palabra a mí no se me dice No me faltes el respeto Pero, ¿qué sorpresa? ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? Escuchame Es el amigo Coco En toda la vida En toda la vida Exactamente Exactamente ¿Cómo están esos autos? ¿Cómo andan esos autos, eh? Inquieto Un poco inquieto Inquieto ¿Qué hace usted acá? Bueno, me enteré por mi hija Se festejaba el cumpleaños de Coco Digo, bueno Un poquito de alegría Al negro mal no le va a venir Muchas gracias, grandito Muy bueno Le gesto, me Como siempre Usted no cambia más Gracias Me encanta que esté acá Vamos a disfrutarla Vamos a pasar bien Porque la verdad Que tiene una caripela Hombre, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me dieron El veneno mío en frasco grande Vio para baño y me hizo mal Me cayó mal Y cada tanto viene bien Un poquito de ese veneno ¿Usted dice que sí? Sí, ese veneno si lo mata Sana Ojalá sea así Bueno, voy a hacer un tante pie Por faltaba más Gracias Adelante, grandito Qué lindo que es Una maravilla, grandito Yo digo Una cosa es que venga Aurora Vaya y pase Pero mi padre ¿Por qué? ¿Te molesta? Le digo que se vaya Voy y se lo digo Lo que a mí me parece Polaca Que para qué vamos a armar el río Es el suegro de Juancito Para qué vas a armar de pelota Va, va a seguir Que se quede ¿Te hace más gente? Sí Perdón Pero viste que a mí me conoce mucha gente Hacé, hacé a tu aire Como si fuera a tu casa Qué lindo A ver, ¿quiénes son? ¡Oh! Papá, mirá que lulazo Pasá, loco Muchas gracias Mi rubia Mireia Adelante, bienvenidos La morocha Mirá lo que son Pasen, poquense cómodos Adelante Para saber lo que va a disfrutar esta gente Polaca ¿Ah, sí? Bailarín desde tango Sí, coche virulazo Ah, les dejan viruto al piso No sabés lo que son Es una maravilla Sí Campeones son estos Ah, ¿sí? Sí Mirá que yo enceré todo Pero Juan, no seas chiquilín ¿Cómo no vas a ir? No quiero No, pará Pero quedamos en que íbamos Mi cuerpo me dice que no me persigan No quiero ir Pero sos un infantil Decís que vas después no vas Estoy cambiada Mirá cómo estoy Estás hermosa, estás divina Pero te voy a explicar Qué me pasa con Coco Específicamente El tipo me... ¿Cómo se dice? Es un poco denso Es maravilloso Es un tipo genial Pero me densea Pero vos lo denseaste primero Ahora bancate la denseada Qué lindo Como jugamos con las palabras A ver Qué siento con Coco Porque no tengo ganas Lo conozco hace 16 años ¿Sabés a cuántos cumpleaños Pero si hoy en la mañana Nos dijo que hacía un montón de años Que no festejaba su cumpleaños La última creo que en el 2001 2002 No, no quiero Pero pobre tipo Te aprecia un montón Juan Que me aprecie menos Y que me libere Yo me pensé Que hice mal En pedirle lo de la polaca No, no se me arrena No quiero ir No quiero ir Y bueno, ¿entonces qué hacemos? ¿Llamamos? ¿Cancelamos? ¿Avisamos? ¿Te pasa que mirá Lo linda que estás? Sí No, bueno, para mí No estoy para vos Estoy para el cumpleaños Si te estoy piropeando a vos Desde que te estás cambiando Lo linda que estás ¿Qué hacemos? No sé ¿Pedimos una pizza Unos helados Una peli? ¿Una pizza? ¿Una peli? Mirá cómo te cambia la cara Vos estás muy bien Sí, porque Nacho No terminó muy bien Nuestra pizza Nuestro helado Y nuestra peli ¿Por quién no terminó bien? ¿Qué pasó? Coco Coco no se arruinó la película Por eso podemos ver una peli Tranquilos vos y yo ¿Qué película miramos? No, no sé qué Alquilamos ¿Qué hora es? Bueno, vos pedís la pizza Y el helado Yo busco a ver qué pedís Vení para No, 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 no Pará Guarda con eso Guarda con eso, por favor Casi te la doy ¿Qué haces acá? ¿Qué querés acá? ¿Qué haces con ese palo de hockey? ¿Qué es lo que estás haciendo? Este palo es un palo Que se olvidó de una nena Que se vino a cortar el pelo Sí ¿Qué haces? Decime que hacés Porque te lo parto la cabeza No, no, no ¿Qué te parece? Puedo estar haciendo a esta hora En este lugar Si no venir a buscarte Vos acá en este lugar Podrís estar haciendo cualquier cosa Desde un garito Hasta un cabaret En el lugar donde tu hija Se gana la vida Trabajando como una perra Rosita ¿A vos te parece que tenés derecho A tratarme así Después de lo que me hiciste? Bueno, decime que querés Porque mirá que te la doy Yo estaba Me pasó lo siguiente Yo estaba en el cumpleaños de Coco En la casa de la polaca Y yo me di cuenta de una cosa ¿De qué cosa te diste cuenta? Y bueno Me di cuenta que realmente Me estaba haciendo falta Algo importante Y ese algo eras vos ¿Me comprendés? Pará, pará, pará Esa es la realidad Pará, pará Yo no soy ningún algo Vamos tranquilo Porque yo no vine a pelear No, yo tampoco Quiero pelear con vos No, yo no vine a pelear Simplemente quiero decirte Que quiero perdonarte No, no te gasté No, yo no tengo ningún interés Que me perdones Te digo la verdad No, no Mirá No sé cómo decírtelo Pero me duele un poco decírtelo Pero te voy a decir Yo estoy en otra ¿Viste? Yo ya No te necesito más Quiero empezar una nueva vida En este momento Perdón Una nueva vida Sí A esta edad Sí, a esta edad No, ¿qué me querés decir que soy vieja? No, no, yo no dije eso No, no, pero no me voy a ir Porque yo vine a recuperarte Entonces no me voy a ir Es que no me podés recuperar Porque acá había un hilo Un hilo Y vos empezaste a tirar del hilo Tirabas del hilo Tirabas del hilo Y al final el hilo se cortó Porque siempre se corta el hilo Cuando lo tirás y lo tirás Así que chau Mandate a mudar En realidad es otra figura Yo pensé que el hilo Nunca se iba a cortar Esta es la realidad Y me equivoqué Me equivocaste Por eso vine a pedirte disculpas Y a perdonarte De esa actitud tuya ¿Me comprendés? No, 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 no Ya, a mí no tenés nada que perdonarme Mandate a mudar Mandate a mudar ¡Rajá de acá! Ahora vas a saber Lo que es sufrir por amor Ahora vas a saber Pedazo de desgraciado ¡Mándate a mudar! No, usted ¡Vían acá! ¡Vían! ¡Ven, espera! Adelante, pasen ¿Qué tal? ¡Ay, qué lindo! Vestido de granadero ¡Me encanta! Pase, pase ¿Usted es dueña de casa? No, no Soy solamente un invitado ¿Te voy a avisar, por favor? Sí, cómo no Me encanta Polaca, polaca ¿Qué? Vinieron más invitados Vestidos de granadero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Sí, eh No es granaderos Tenemos cinco denuncias De los vecinos Por ruidos molestos ¿Por ruidos molestos? Sí, por ruidos molestos ¿No a este barrio? ¿Qué le pasa? Barrio de amargos Estamos festejando un cumpleaños Perdón, perdón que me meta ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? No, no sé ¿Qué me dijiste? ¿Puede bajar la música? ¿Cómo voy a bajar la música? ¿Está loco? ¿Cómo voy a bajar la música? Estoy festejando mi cumpleaños Número 50, una paradita ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muy amable No, de ninguna manera No, no se cumple 50 Es una sola vez ¿Usted me entiende? Por favor, gracias Sí, pero no puede ser Estamos haciendo un cumpleaños sano Acá no circula ningún tipo de sustancia de nada Por su... Olvídese Señor, no me obligue No, no me obligue, por favor ¿No me obligue a qué? No me obligue, no me obligue Por favor Eh, 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 no, no, déjame Por acá, déjame a mí Vamos a hacer así ¿Lo conoce al comisario Pedrera, usted? Sí, por favor Sí, por favor Llámelo Háganle un llamadito Yo le atendí los autos toda la vida Le va a decir que me merezco esta fiesta Porque soy buen tipo Porque pago mis impuestos Porque estoy en regla siempre No puedo festejar ¿Cuál es el problema? No entiendo ¿Usted sabe, señor, que es un delito muy grave Intentar sobornar a un oficial? Pero yo no estoy sobornando Yo no le ofrecí nada Usted, ni un banco Tengo encima de más Sí, sí, con dinero de influencias Que esto de... Ah, con influencias No, pero no es influencias Simplemente porque lo conozco al comisario Hace años La atiendo los autos en serio Pregúntale a cualquiera en el barrio que me conoce Que si no hice nada malo Porque no podemos festejar tranquilo La gente está disfrutando Déjela, caramba ¿Por qué no pagas la música? No, no, quiero ser... No, 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 Coco, no te enojes Pero... No, 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 se está poniendo muy serio Pero se está poniendo... Pero quiero festejar Con acá, quiero festejar Hasta que salga el sol Con rock and roll Con lo que sea Yo le avisé Gracias por colaborar Pero bueno, lo vamos a tener que detener ¿Cómo detener? ¿Cómo? ¿Cómo detener? Por favor Resistirse a un orden policial Así que... Pero no se resistió No se resistió No se resistió Obvio, no Sonada, por favor Pero dígale, por favor Pero no Pero siempre despacio, hombre Que duele No, sí, el vino más o menos Pero no se puede tomar en servicio Por favor, polazca Ahora recuerda que no se... Es de justicia, ¿eh? Que por esto, nada más Por un simple tanguito No pasó nada, Leopardo No... Mirá, payaso europeo No, payaso, no me digas Porque soy europeo Pero no soy No tengo nariz No me causa gracia No, no pasó nada No pasó nada Yo te vi No pasó nada, yo te vi ¿Qué haces? Hola, Renis ¿Qué tal? Hola, acá No te vas Hola, amor Hola, Leo Hola ¿Qué hacían? ¿Estaban charlando unos temas? Sí, Nora Estaba contando a Areopordo Que no pasó nada Entre nosotros No pasó nada No Nora, que no te toque un pelo No, lógico, ¿lo? Te estaba creyendo nomás bien No, no le estaba creyendo Se me hace muy difícil creerle, Denise Muy difícil Eh... Sentime, Leo ¿Sabés cómo hacés para creerme? Mira, mi amor Víbrame Yo sería capaz de mentirte Mentir es uno de tus deportes favoritos, Denise Mentir, robar, tener sexo Esa es tu vida Ese es tu triatlón de la vida, Denise Mentir, robar y tener sexo Para no decir una barbaridad Bueno, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podés sacar el dedo de la llaga? ¿Y yo? ¿Y mi herida? ¿Que me engañes? Leo, no pasó nada Ya te lo han explicado acá Leo, te... Eh... De verdad te lo pregunto ¿Vos me querés dejar a mí En manos de capital extranjero? ¿Leopoldo? Estatizame, amor ¿Estuviste tomando? ¿Eh? ¿Estuviste tomando? Apenas, dos copas Me tomé, me tiré dos pasos En la de la polaca Y vine enseguida a verte Leo, déjate de hinchar Bueno Me agarrás en un día fácil Eso quiere decir que nos... Que nos reconciliamos Ajá, ajá De esto hablo en un libro Si te agarran en un día fácil Te vas a reconciliar más fácil Reconciliación y dependencia Se llama el libro Página 48, capítulo 3 Capítulo 3 Sí, lo leí Y si vos lo precisás Yo hoy por hoy me lo tatuvo, Leo No hace falta Una sola cosa te voy a pedir Lo que quieras ¿Lo que quiera? Lo que quieras Quiero que este sujeto europeo Se vaya a este departamento Ya ¿Hans? Sí, sí, Merenice Hola ¿Cómo? No entiendo lo que te hice Andate No entiendo modula ¿Qué vueles? No, pero... ¡Te vas, Hans! ¡Te vas! No era lo abrado Yo no tengo a dónde ir Y era lo que había abrado No, yo, Denise Hans, no, mi amor Hans, mirá, te cuento El idioma español Sí, está lleno de recovecos ¿Entendiste cualquier chota? ¡No tengo a dónde ir! Voy a dormir en la plaza de nuevo ¿Sabés inglés? Sí Tomatela No le entiendo lo que dice Tomatela Fly, 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 fly Tomá Afuera Tomá, agarra esto Agarra esto Otra vez, no ¿Fuera? ¿Ves en si vas a esperar? No, está bien Está buenísima Sí, bueno Pero ¿cómo la conseguiste? Porque me la dieron en la discográfica Ah, porque está en cartel todavía Sí, sí, pero me la consiguieron Me la dio... ¿Vos votás? Yo no... ¿Cómo voy a votar yo? ¿Qué tengo que ver? ¿La academia? ¿Qué tengo que ver? A Michelle Rubio me la dio en la discográfica ¿En serio? Sí, algo de la música Ay, carricola dulce de leche Gracias Qué lindo estar acá con vos comiendo Viste que era mucho mejor Solito Solito, mi amor Solito Ay, otra vez Me da como escalofrío en los dientes ¿Por qué? No, no, no Yo, discúlpame Que vos te haces cargo de todo el circo mío De todo lo que me pasa No te preocupes Dentro de poco van a venir dos payasitos Y ahí vamos a estar parejos No, lo que van a ser esos payasos No, la única payasa De esta familia sos vos ¿Por qué lo decís? Porque vos sos una payasa Ay, ay, ay Me acordiste con esas paletotas Te acordé, porque casi te portás mal Yo me porto mal ¿Qué quieres? Uy Solo las embarazadas El contrapunto de tantas felicidades No, mi amor No, no voy a abrir Esto no va a volver a pasar Bueno, no va a ver Ya sucedió ayer Y mirá lo que nos pasó Llegó Coco, no viene ¿Qué tipo de hombre? A lo mejor No, pará Que voy a... ¿Te vas a abrir? No, no, no voy a abrir No, no voy a... No, es que me está taladrando ¿Qué? Perdón, allá ahora ¿Quién es? No, baja No, te explico Porque acá no hay nadie Hay una mujer embarazada Y una persona Vos me tiré los huevos ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ahora, manda, juez No sabés Ni me chores la casa No, no, no No puedo creer Que sea tan mal ¿Qué haces, Aurora? ¿Cómo te va? No, vení acá, flaco Vení acá ¿No, no entiendes? Te voy a matar a trompadas Ay, no, tranquilo ¿Qué? ¿Estás viendo una peri? Sí, querido Estamos tratando de ver una película Esta película es barba Aguacorda Sí, la conociste ¿Y vos cómo carajo sabés Que se llama Aguacorda? Sí, Sara Conozco de mi lado Es muy buena Porque en el final No, no, no No, no, no No, no, no Tranquila, tranquila No, no, no Ayer sucedió algo parecido Sabés que vos Denis no te deja entrar No merezca No merezca, me choca Por favor, que sí Me dan un poco de dado No No me dan nada Mirá, uy Me plantaste algo Sí, sí Un caro Un charuto Vos sabés que hay algo Que quedó ahí Que me parece que es tuyo Vení, vení Anda Porque por ahí es algo Que yo me olvidé Acománime por acá Mira, fíjate ahí Ahí tráeme que es mío Ahí está Sí, sí, sí Es arroz Cállate la boca Esa está, mi amor Desapareció El suelo no está Más Ahora sí Poné la peli No, no Nunca la saqué ¿Estás meando las plantas? No, no puedo creer Que sea tan maleducado Está meando Hace algo ¿Me la va a quemar toda? No, no Claro, el miedo De este pibe Debe ser como un veneno Te quema todo Pará, pará Blanco Ahí, pará un poquito Pará de hacer pin Blanco, pará, pará No podía más Me meaba, Juan Me meaba, discúlpame Perdóname, Aurora Abrime, cómo Ay, qué me está Cómo carajo Cómo que estás conociendo a alguien Y no me lo pensabas contar ¿Qué pasa con papá? ¿Lo sabe? Eh, maestro ¿Cómo te va, Loco? Lindo auto, che Lindo, el duro también lindo Sí, sí, estamos con el tema De la colección de autos Tenemos uno para vender Si te interesa No sé si te interesa No, a mí no me interesa Ay, por favor, Juan Bueno, bueno Polaca, gritando No vas a lograr nada Tranquila, tranquila Porque, a ver Yo te quería decir algo Yo estuve con él Yo lo vi hoy a la mañana ¿No lo viste? Sí, tú Pero, ¿cómo no me lo contás? ¿Dónde lo viste? ¿En qué circunstancias? En el taller mecánico ¿Sabes que le descubrí a la máquina esa? Qué linda máquina ¿Qué? Esto, ¿viste lo que es? Sí Un toquecito de pintura tuya Sí ¿Te voy a mandar a arreglar? No, sí ¿Pero qué hice? ¿Qué? Saqué esto del caballo Esta es mía Qué linda Esta es mía ¿Pero qué me quiere decir? Que es para vos Dejate el detalle Solo unos días Solo unos días No tomarlo bien Te lo digo en serio Es una escupecita divina Escuchame una cosita Uy, ¿por qué sí bajalo? ¿Qué? Bajate de lado Ay, no, tenés un Tenés un No, parame No, no me hagas esto Con un fierro no ¿Amor? Hola, mi amor Escuchame bien lo que te voy a decir No te asustes No, no, no es grave Pero me secuestraron ¿Qué? Vale, flaco Hacé la corta y salí Pará Dale, dale, dale Pará Pará, pará Que me van a matar Que hace coto Pará, que hace coto Es de coto Pará, que es de coto Ay, por favor Uy, ¿dónde carajo estoy?